Oye bien mi guarida Oye bien mi guarida Si a ti te gusta la guajira Yo se que la miel te va a gustar Porque tiene una esencia Pa' mi guajirita Oye bien mi guarida Mezcla de sombontuno Oye bien mi guarida Mezcla de sombontuno ¿Qué dices? Te fulié Ya llegó Mi sombontuno ha llegado Para aquel que deseaba Aquí lo traigo yo Para que sufra Mi sombontuno ha llegado Te ha llegado El corazón Mi sombontuno ha llegado Para ti Cosita rica Mi sombontuno ha llegado Mi sombontuno ha llegado Mi sombontuno ha llegado Para el que quiera Para el que quiera Pumbantuno ha llegado Música Música ¡Gracias!